Hola, desde el equipo del Silencio de las Murciélagas queríamos contaros que la función que teníamos prevista este viernes en la Casa Árabe dentro de la Noche de los Teatros y en colaboración con el Institut Francais de Madrid se aplaza al mes de septiembre. También queríamos deciros que nos sentimos muy agradecidas y muy felices de haber podido hacer el estreno del Silencio de las Murciélagas el día 10 de marzo en el Institut Francais y fue una función muy especial para nosotras y queríamos agradecer a todos y todas las que habéis podido estar con nosotras este día, compartir este espectáculo con nosotras y a los y las que no lo habéis podido hacer, pues os esperamos en septiembre en la Casa Árabe de Madrid. Muchas gracias y cuidaros mucho.